Los mejores equipos del NEA se concentrarán entre el sábado y el lunes en la capital provincial donde se desarrollará el torneo regional de mayores, tanto en masculino como en femenino, que será organizado por el club Posada Humboldt. El evento, que se dividirá en el Polideportivo Ernesto Finito Germán y el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, contará con la participación de 25 equipos de diferentes puntos del país. La Posada Humboldt es el organizador. Obviamente tenemos apoyo de todas las entidades del Ministerio de Deporte, de algunas empresas privadas, el apoyo de participación de la Federación Misionera que reservó el espacio para que los clubes de la provincia puedan participar. Y es muy importante, es muy importante para el deporte en sí. Estamos pisando un poco más fuerte. Sabemos que el fin de semana que viene se realiza el torneo nacional organizado por la Confederación Argentina Humboldt en la ciudad de Monte Carlo, que tiene una impronta muchísimo más importante que este torneo. Pero bueno, esto es como para ya entrar en ritmo con lo que es el handball y darle un poco más de tinte al deporte en la ciudad. Recordamos que la participación de 25 clubes de todo el país, Neuquén, Rosario, Corrientes, Entre Ríos, clubes de Paraguay y la mayoría de clubes regionales de acá de la zona y de la provincia de Misiones. Y con lo más el fin de semana, arranca el día sábado a las 9 de la mañana. Los tres días son bastante concurridos. El principal movimiento lo vamos a tener en la cancha de CEPAR, en el Ministerio de Deportes y en las canchas de Cruz Altamaría el día sábado y el día domingo en conjunto en el Finito Germán y en el CEPAR.